Una de las formas, creo yo, que el maestro lo tiene por intuición ya, pero el coaching te puede ayudar a desarrollar más eso, es calibrar. ¿Y qué es calibrar? Como en un primer golpe de vista, ver la información que te está enviando el alumno y tener un primer resultado del alumno, ¿no? Calibrar. Mayormente la calibración está dirigida a donde miran nuestros ojos, al color que estamos usando, a lo que dice nuestra corporalidad, seguridad, ensimismamiento, inseguridad, sueño, ilusión o otras ideas, ojos hasta arriba. Entonces, nos podría ayudar mucho, nos podría ayudar mucho a aprender, por ejemplo, esto. De manera sencilla, les digo de otra forma, es desarrollar la intuición. ¿Por qué? Y aquí viene lo interesante, maestro. Aquí viene lo interesante. Es importante que desarrolles tu intuición. Imagina que puedas ver en el alumno incluso potencialidades que ni siquiera él ha visto o que ni siquiera él es consciente. Y tú puedas no solo decírselo, sino hacerles ver. Oye, veo que eres un buen líder. Tienes pasta para poder guiar equipos. Y de repente el alumno ni cuenta se había dado o no había tomado conciencia de eso. Esa intuición desarrollada te va a permitir maximizar los talentos de tus alumnos. Entonces, imagina eso. Imagina que puedas desarrollar más. Imagina que tengas a tu grupo de alumnos y puedas intuir y ver y decir y mostrarles y ayudarles, ¿no? Y ayudarles. Y eso es lo que hacen. Yo sé que muchos profesores lo hacen. Y qué bueno que de repente a través de un curso o algo así puedas desarrollar más y estudiar. Ah, ya, esta persona es bueno, le gusta el medio ambiente, no sé, pues, ¿no? Como profesor, ¿sabes qué? Tú eres responsable de la parte ambiental. Y créeme que lo va a hacer de mil amores, porque es lo suyo. O el artista del salón. Uy, ya, perfecto. Tengo algo clave para ti. ¿Sabes qué? En tal día, en tal clase, vamos a tratar un poco de la cultura. Pero te he visto que a ti te gusta mucho la música. ¿Por qué no nos haces una introducción de? Entonces, la calibración, o traducida de otra forma, la intuición que puedes no solo tener, sino desarrollar y maximizar y perfeccionar, puede hacer, yo le llamo magia, ¿no? Pero puede hacer que el alumno se descubra, descubra cosas que él tenía, pero que quizá, y con esto espero motivarte, maestro, si estás por ahí, quizá Dios te puso en su camino para que le abrieras los ojos, le abrieras la mente, le abrieras las posibilidades, y ese alumno empezará a creer más en él.